Quiero preguntarles a ustedes, ¿cuántas remeras creen que uno se puede poner? ¿Cuál es el límite? ¿Cuántas remeras te podés poner? Qué pelotudez hermosa, qué pelotudez hermosa, me encanta esta creatividad. Esperá, lo voy a hacer ahora. Bueno. ¿Cuántas remeras creen que me puedo poner? ¿Vos? 10. Qué calor, boludo, qué paja. No, la paja va a ser cuando termine esta boludez y tenga que guardarla. O sea, como que, claro, no te puede superar la nariz porque no podés respirar. Como que tienen que llegar hasta acá. No, Nico, mirá la foto, boludo. Nicolás, por favor. No, no, no. Vamos a que se asome la peladita por ahí. No, la foto, boludo. Aparte, claro, fue agrandando los talles. No, es un regaburo. Pero esa persona debe tener 100 remeras, 200, ¿cuántas tiene? ¿Quieren adivinar? Dos. Para mí tiene, no sé por qué me tiro tipo a 105, pero fue el número de antes. Mirá, sería perfecto. Pero son 227 remeras. ¿Sabés qué llevo? Una regalada. ¿Te ganas, Niki? No, ni tenés 200 remeras, Nico. Créeme que sí. Puede ser, ¿no? Nico, tenés que hacer alguna feria americana. ¿Cuántas llevo? Para mí 10. Más de 10 no llegás. Tres. ¿En qué momento te estás incómodo, que no te podés mover ya? ¿O para qué? Me re divierte que lo estés haciendo, Nico. Estoy dejando todo porque me voy a querer matar después de esto. Yo ni loca hago eso. Lleve la cuenta que me voy a perder, ¿eh? Yo la llevo, vamos a tener. Te van a tirar todas las remeras. Esa es la cuarta. Nico, ¿las tenés todas planchadas? ¿Las planchas? Estas son las que no uso tanto, ¿viste? Vamos por cuatro. ¿Qué hizo? No eligió esa, la cambió. O sea, va eligiendo las también. Esa me queda chica, no me voy a entrar. Era para la primera. Esa es la quinta, muy bien. ¿Estás incómodo? Contá lo que sentí, boludo. Es una verga, no me puedo mover. Y cinco vas. Me vas a acordar cuando en el colegio hacía frío y tu mamá te hacía poner una remera manga larga abajo y ya estabas toda así que no te podías mover. Seis. O para que esta está buena. El objetivo es llegar a cuánto, no entiendo. A 200 veces. A 200 veces. Claro. Siete. Te la regalo de todo para ordenar todas esas remeras. Es una gilada este. Es una gilada este. ¿Le avisamos a la tarotista que venga el lunes? Sí. Te vas haciendo grandote aparte, me da gracia. Como que es una buena manera de... De sumar masa muscular. ¿No? Sí. Estoy grandote. ¿Estás cada vez más grandote? Me manda el doble cuello que queda horrible. Nadie dice nada. Nadie dice nada de las nuevas que están esas remeras. Nadie se usó nunca, ¿no? Nunca. California dice. Nueve. 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 Dale, dale, Nico, dale. Yo quiero llegar a 20 ahora, me entusiasmé. ¿Tenés calor? Me estoy muriendo. Diez. Que sirva de algo esto, que subamos suscriptores por lo menos. Tenemos a 35.000, algo. Suscríbanse, que todavía estoy poniendo remeras. Por cada remera, 100 suscriptores. Me gusta. ¿Cuántos voy? Diez. Diez. Vamos por la once. Acá es como que tenés que cambiar detalles ya casi, porque... Sí. Porque cada diez remeras tenés que subir detalles. ¿Te diste una idea para cuando vaya a CrossFit por primera vez, que tengo miedo de ser medio flacuchito? Me clavo 15 remeditas arriba y caigo ahí. ¿Cuántas van, Nico? Perdimos la cuenta, contalas. Once. Nada, podés repasar, tipo así, de abajo, onda uno. Pero cuando llegue a 500 va a ser imposible. Ay, a él, Guinness. Doce. ¿Podés agarrar las remeras y mostrarnos qué tan grueso es, tipo por abajo? Eso. Amo. Mirá, mirá. Qué incómodo vos. Dale. Qué lindo abrazara a la persona que tiene 200 remeras colinas. Ay, sí. Mal. Hermoso. Trece. Vas a hacer todo el programa con eso, ¿no? Decime que subimos 100 suscriptores al menos. Catorce. Por lo menos de Argentina tengo que ser el que más tiene. No, Nico. Quince. Al menos yo creo que vas a ser el único que se ponga más de 15 remeras en vivo, en una transmisión, en YouTube, me parece. No, pero ahí no vale, porque es una variable. Yo aprendí de Ceci. Es verdad, sí, no se pueden combinar dos cosas. Este tipo es un señor que nació en Bélgica. Jeff Mandic. El que cumplió el récord. Dieciséis. Uy, cómo es. Mirá el cuello de esa. Mirá el cuello de esa que te acabas de poner, ¿eh? Polémico. Está circular de repente. Está enorme. Sí, sí, sí. Estás tipo rugby, era un poco. Ya te van a cancelar por rugby en cualquier momento. Una remera más y te cancelan, boludo. Qué paja, me va a hacer cuando termine esto. ¿Por qué me metí en esta? Llega un momento de, ¿por qué entrené? ¿Por qué me metí? Después te las tenés que sacar todas a la vez, a ver si se puede. Uy, le va a quedar la cabeza atorada para mí. Es verdad, ¿cómo me la saco? Ya está, Nico, para mí ya fue. Lo diste todo. Seguí, Nico, ahora. Es como con la película, boludo. 40 minutos era una verga, ahora hay que morir en esto. A 25. Quiero llegar a 25. ¿Cuántas vas? Yo perdí la cuenta. 16, 17. Podría ser un cortometraje medio experimental de un tipo como frente a cámara poniéndose una remera atrás de la otra y dice eso nada más. Con una música rara. Sí, quizá. Y que la gente diga arte. 18. Tipo Parasite. Una nueva parte. Pero Parasite se lo merece. Claro. Pero acá tampoco sabés qué va a pasar. Claro. No sabés que se va a quedar atorado. Nico, te juro que no puedo creer lo que estás haciendo. 19. Estoy re feliz. Estoy re divertida, boludo. Te digo, te queda bien estar grandote, ¿eh? Te banco ahí el modo rugby. No, no. Está todo como empaquetado. No sé. ¿Qué haces? Bailate como rugby. Ay, no, por favor. Me voy a morir. Empiezan las de fútbol. 19. Vamos que llevo 25. ¿Cuántas remeras de fútbol tenés? Muchas. 20. Nico, tenés demasiadas remeras. Hacé algo con todo eso. La que me firmó Riquelme. Bueno, esa quedátela. Voy a llegar a 25, ¿eh? Para mí, si llegás a 25, llega a 30, boludo. 21. Lo apriaba. Es con la etiqueta, mi vida. Lo amo. Esto es contenido, ¿eh? Sí, boludo. 22. Esto es reino de un programa, ¿eh? La convicción con la que lo haces, aunque ya te hayas metido 20 remeras, cada vez volvés a tener la misma convicción. Y él se para y se mira, ¿viste? Es como el que está en el gimnasio va viendo a ver si le crecen los músculos. Usted no sabe el calor que estoy teniendo. Ay, no, no doy más, boludo. ¿Cuántas vas? Esta es la remera con la que mi hermano debutó en primera. ¿Cuántas vas, Niki? ¿25? 23. Está redondo, Nicolás. Es excelente, ¿eh? Es excelente. Es tan redondo, boludo. Un poco más. 23. Dale, dale. Te digo. ¿Cómo puedo mover a pastel? Estás haciendo una cantidad de ejercicio físico. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí cambiarme de ropa me re cansa. A mí también me da una paja. Mal. Tipo, ir a probarme ropa como trato de... 24. Analizarla. Mira, con la que se retiró Riquelme en Argentina. No, Nico. Boludo, ¿estás así o no te das cuenta? Sí que me doy cuenta, boluda. Me estoy mirando yo también. Pero, bueno. Pero yo sé que tienes esta. Tipo, los... No puedo, Flor. No puedo mover. No puedo mover. Me lo lavamos. Sí, eso. Este. Vamos por la última. Intentalo. No, 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 no. No, 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 no. Y cuando van a salir, por ejemplo, ¿cuántos cambios de ropa creen que más o menos hacen antes de elegir el indicado? Flor 200. No. Pero eso me cansa mucho. Si me pruebo algo y a veces capaz no me convence tanto, pero me lo dejo antes que volverme a cambiar. Me cansa. ¿Hoy los brazos le van a quedar? Sí, los brazos te... No, la panza que se demarca. Me mata los brazos cuando me cambio yo también. Sí. Che, Niki, ¿qué onda la pretemporada del club? ¿Qué están haciendo? ¿Se están juntando con los chicos del Casi o qué onda? No, háblos porque no pongo más real, ¿eh? Che, chicas, no sé si esta les pasó. Che, ¿qué? 25. 25 parece que... Debo ser el tipo que más remeras se puso en un programa en vivo al menos. Para mí tenés que seguir todo el programa así igual. Creo que no me puedo sentar. ¿Qué? Un aplauso para nuestro conductor. Increíble. Increíble. Ah, te aplauden ahí de todos lados, Nicolás. Ahora de repente podés hablar un poco allí, ¿no? Te sale hablar un poco así, solo. Diga, ya hay un poco. Te sale hablar solo, medio así, porque estás quedado, gordi. No podés estar así, boludo. Es excelente, quedate así todo el programa, porfis. Andá toda la mierda. Te salió mal que la estoy pasando. Mi vida, pobre. Nico, bueno, pero un ratito quedate, por lo menos. Está bien, hicimos nuestro propio récord. Estoy re contenta con lo que acabamos de hacer. Nico, no tenés cuello. ¿Qué querés que haga? Vos lo así tengo... A mí me gusta... Nico, ¿me podés quedar así como estás, pero con la sartén en la mano que nos da una imagen como súper linda? Sí, sí, empoderada. Es otra cosa. ¿Ustedes se quieren reír de mí? No, te juro que vos y la sartén... Esa imagen es impagable. Por favor, pedí que se suscriban así, por favor. Yo creo que mínimo por lo que hice tenemos que subir 300, no sé cuánto, pero tenemos que subir fuerte. Creo que... Uy, no me puedo mover, boludo. Estoy pasando mal en serio. Bueno, Ceci, fue espectacular lo que contaste. Gracias. Dejé la vida en esta... Me gusta esto, ¿eh? Me gusta. Sí, la próxima lo haces vos, pará. Porque, ¿sabes? La próxima lo haces nada. ¿Cómo lo hice, Hugo? Hice el mío yo, con el cojo de la cabeza. Recién me tenté porque me quise... Acto distinto, me quise cruzar de brazos y lo podía. A ver, tratá. Estoy cruzado de brazos. Pobre. No podés enojar por cruzarte de brazos. Yo no puedo más. Nico, nos vamos con You Can Leave Your Head On, música de Striptease, y va sacándote todo día a poquito y vamos a la tanda. Sí, gracias, chicos. Chicos, no puedo más. Pero estoy mal en serio, ¿eh? Queremos ver cómo hacer. ¡Woo! ¡Ale, che! ¡Se picó ese viernes! ¡Woo! Mi amor, mirá cómo... Lo menos sexy del mundo, boludo. ¿Cómo te sorprende este programa? Lo tenés en exclusiva, Nicolás Sochiato, haciendo el streetliz, sacándose 25 remeras. ¿Qué las tiene puestas? No sabemos. No, 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 no. Bien. ¿Todo buena? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él, right? El quilombo que esté haciendo. ¿Thomas sé qué haciendo? Te está sacando de a dos a la vez Eso es trampa No, no vale, es una por una No salen, boluda No, 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 no No, pará, voy a sacarme a varias No, pará, ¿sabés que es peligroso sacar de varias? Te quedás ahí, eh No, Nico, ¿cómo vas a quedar ahí? No, mal No, 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 enojado Lo que debes estar tranquilando Está teniendo un nuevo ejercicio para ejercitarse En esta cuarentena, en el viernes al cielo No hay plata para el gym No, ya está corta la burla, vamos a la tanda, vamos a la tanda